saludos visitantes de chale web punto com soy daniel reyes y en esta ocasión estamos aquí grabando un vídeo bastante especial porque se trata nada más ni nada menos que de preparar una cena una cena épica porque esto que están viendo ahí es nada más y nada menos que una bola de masa de maíz choclo corn hominy o como le llamen ahí en su país por acá tenemos estos son unos chiles chiltepín una salsa bien buena se va a poner bien chido el asunto aquí tenemos la máquina de hacer tortillas un invento mexicano y marta ya lo está empezando a hacer es unas bolitas con la mano en la máquina así se hacen las tortillas caseras homemade y ahorita los vamos a poner ahí porque los vamos a poner un relleno miren nada más lo voy a rellenar con huitlacoche de la marca monte blanco el huitlacoche ahí gocleanle para que sepan lo que es así se escribe huitlacoche ahí está puro huitlacoche del bueno este es una buena marca me gusta hay otras marcas como la costeña que también maneja huitlacoche pues vamos a preparar estas que son quesadillas quesadillas de huitlacoche con chile chiltepín a ver ando ahorita regresando a hacer mis vídeos de de recetas y de cocina andaba muy alejado ahí estamos los chiltepinos acabo de cortar del árbol pues ahí está vámonos al siguiente paso aquí están los a los tomates ya los van a poner ahí en un recipiente con agua para ponerlos a hervir vamos a preparar una salsita acá tengo un sal caldo que sobró del pollo le puse un poco de carne de res porque no va a ser un caldito también le agregan un chilito ahí de unos chilitos serranos para preparar la salsa chacharesca acá está el caldito estoy preparando acá está la pechuga de pollo es una pechuga este es el huacán esta parte es el huacán y acá está el agujero es una pechuga entera con semilla es una pechuga de pollo con espinas con hueso semilla o espinas y ahorita la van a empezar a deshebrar la carne también hay quesos aquí unas bolsas con diferentes quesos como se llama como se llama queso que dice que es queso fresco y también hay quesos pues cuáles otros hay queso Oaxaca vamos a hacer unas de queso de pollo de huitlacoche y nada más de esos hay hay otros ahí pero no sé cuáles son vamos a seguir preparándole ya aquí ya están picando el repollo es el repollo para ponerlo encima a las quesadillas bien picadito ya está hirviendo los tomates y los chiles serranos para preparar la salsa acá tengo un caldito le puse más agua a ver si no se corta la cocción pero ahí está aquí ya cortaron el repollo y lo pusieron ahí con agua y unas cotas de desinfectante para desinfectar el repollo ya todo está preparado para las preparar las quesadillas de pollo, queso y huitlacoche y aquí está ya la pechuga descarnada ya descarnaron la pechuga miren lo volví a agarrar si ahí está miren es la pechuga sin hueso deshebrada y anda la mosca aquí y aquí ya están listas los tomates y los chiles para ponerlos en el vaso de la licuadora la licuadora una salsa chacharezca el repollo y así ya se está convirtiendo en una fonda de ricos y deliciosos antojitos mexicanos vamos a seguirle están echando ahí el chile y el tomate a la licuadora para preparar la salsa chacharezca ahí está la salsa chacharezca mucho tomate le pusiste poco chile le voy a echar unos chiquitos le vas a poner un poco el chile chiltepín es el chile chiltepín pues ahí está la salsa ahorita la vamos a licuar y aquí también le están agregando ajos unos dientes de ajo para que sepa buena la salsa y mientras tanto acá en mi caldito pues aquí está la carne que estoy haciendo caldo el caldo era un caldo de pollo del de la pechuga y pues le puse aquí un pedazo de carne de res de res tirada este ¿cómo se llama esto Marta? 10 millos chambarete ¿cuál es Marta? chambarete ahí le puse un apio un apio entero celery le puse varias zanahorias enteras así con todo y plumas medio chayote y al último le voy a agregar calabacitas chayote zanahorias apio carne de res un caldo de pollo también pinta para que va a estar bien bueno ahí le están agregando los chiles chiltepín también le puse de árbol chiles de árbol también le agregó esos son de los de aquí de las plantas de la casa y chiles chiltepín eso si va a estar bien picosa porque luego Marta me dice ay te preparé una salsa bien picosa y ni pican pero ahora si va a picar está bien reforzada un chile chiltepín de árbol y serrano ahora si vámonos a las acciones ahí está ya la salsa de la licuadora hasta humito sale esa salsa la pusimos la puse aquí en mi calavera mágica de donde pongo las salsas más picosas que hago ahí está la textura la salsa chacharezca mientras Marta está partiendo el queso ella es la que parte el queso ahí está el queso ya todo preparado para empezar a hacer quesadillas ya está lista la salsa y la salsa extra por si hace falta y aguitlacoche y el queso y el pollo ya todo está listo vámonos a las acciones ya le están poniendo el queso ahí lo están doblando miren así se hacen las quesadillas de queso ahí hicieron una de queso ahorita la van a echar ahí a freír mucho lo dicen empanadas también empanadas yo las quesadillas porque trae queso pero dicen empanadas porque están empanadas empanadas vámonos a ver ese ya es el sartén con manteca de cerdo manteca de chancho ahí están agarrando temperatura ahí la van a poner y mientras tanto ahí va mi caldito me le puse unas calabazas este va a ser para el rato para la noche para cuando me dé hambre yo le puse un puño de calabazas ya tiene mucha verdura ya está lista la primera quesadilla con queso ahorita vamos a hacer una de pollo y ahorita una de huitlancoche ahí está sale la primera quesadilla de queso o empanada o como le llamen flauta está colorado pura masa de maíz choclo corn hominy ahí está ya se está friéndole el aceite sale la pala primera ahí está ya la ya le estaba poniendo una de pollo una quesadilla empanada de pollo corn hominy maíz choclo como le digan ahí está la de pollo vámonos ahí está una de pollo y una de queso queden bien doraditas queden bien doraditas ahí está ya sacaron las primeras una de queso y otra de pollo están haciendo otra de pollo se llevan dos ya se la llevan al sartén ahí está y así vamos a hacer todas bueno pues ahí ya están ya las miren cuántas salieron cuántas son ahí no sé pero son varias mira y luego además como sobró masa le echamos le echamos a unas unas masas le pusimos chicharrón molido y son esas que están ahí esas redondas son de chicharrón molido no trae nada adentro pero el chicharrón ya lo traen ahí ese es para ponerle un poquito de pollo que sobró y la salsa mágica y no ya con eso se arma ahorita las vamos a preparar bueno las va a preparar Marta que es experta en eso y ahorita ahorita va a quedar bien chido para comer va a picar cebolla y cebollita morada y tomate y todo bien chido vamos a proceder dijeron los reporteros del facebook vamos a proceder vámonos pues ahí está ya el repollo previamente desinfectado el tomate rebanadas la cebolla todo listo ahora si ahorita viene ya el emplatado vamos a ver como lo hace el emplatado pues ahí está ya emplataron 5 porque son las que me voy a comer 5 desde aquí te brinco ahora me estaba diciendo Marta que luego las abren para ponerles el relleno adentro igual ahorita tú las vas a comer abiertas esta es así como yo la pedí sin abrirlas las ponen salsa picante le ponen mucho repollo ahorita les voy a mostrar la otra forma de las que son abiertas yo las quiero así cerradas porque así me voy a entretengo más le pongo más salsita ahí está su repollo su tomate cebollita salsa también faltó agregarle agregarle mayonesa pero esa luego me hace daño al rato igual se la agrego ya que me lo está comiendo ahí quedó así luego le ponen quesito encima ya le están poniendo quesito me están poniendo quesito queso seco ¿cómo se llama ese? queso Marta queso te peque queso te peque se llama queso te peque pues ahí quedó ¿no? y es todo ya ahora sí a comer acá está la mayonesa ahorita me la voy a llevar pero no creo porque me hace daño así está miren las quesadillas empanadas o como les digan quesadillas polladillas ahorita vamos al segundo emplatado vamos con el segundo emplatado estas miren como las abren a la mitad las van a rellenar yo no me la sabía yo creo que si las había visto pero ahí está el queso queso fundido queso y pollo queso y pollo le ponen ahí repollo salsa tomate es lo mismo es lo mismo que yo pero así ya van rellenos y así todas abrirlas abrirlas y rellenarlas abrirlas de puro queso de puro queso badón abrirlas y rellenarlas ya están ya están las tres listas preparadas está poniendo quesito y esto no le pone nada porque ya todo lo trae adentro nada más le pone el quesito ya tiene todo preparado listo para comer pues ahora sí vámonos a a comer ahí están ese es el de Marta que están abrirlas los abrió y los rellenó son las quesadillas empanadas o como les digan y estas son las mías que están cerradas con todos los ingredientes arriba para comérmelas así con las manos sin cubiertos y nada pues ahí está ahí quedó estos ricos y deliciosos antojitos mexicanos espero que se suscriban a mi canal compartan den like déjenme sus comentarios por favor ahí aporten alguna receta para elaborarla y llevárselas compartirlas con la demás como manchada hay un corazoncito que dice ahí gracias super gracias ahí píquenle para que apoyen dejen su comentario suscríbanse den like nos vemos en el siguiente video hasta luego y provechito bruscos vamos a ver